En medio de las difíciles situaciones económicas que pasa el país por la pandemia por COVID-19, organizaciones como la Asociación de Productores Comunidades Unidas en Veracruz de Pejivalle, en Pérez Celedón, tuvo uno de los mejores años en cuanto a comercialización de frijoles se refiere. Años atrás, este grupo, al igual que otros dedicados a la venta de granos, enfrentaron serios problemas para colocar su producto y siempre tenían que ir a la calle para solicitar intervención estatal. Sin embargo, el 2020 fue diferente y lograron lo inimaginable, vender todo. La organización como suplidora del Programa de Abastecimiento Institucional del Consejo Nacional de Producción colocó gran parte de la cosecha, esto luego de que debido a la suspensión presencial en las clases, los centros educativos tenían que entregar paquetes de alimentos y ahí ellos eran parte. Esto, más el mercado local, les permitió vender 30.000 quintales el año pasado. Estas buenas noticias permitieron que los agremiados a la asociación pudieran recibir más rápido sus ganancias. Ha sido un año bueno en la parte de negocio, como todo mundo sabemos, pues la otra parte, la parte de salud, la parte de la pandemia, pues ninguno la queremos que continúe, pero se aumentó considerablemente las ventas, sobre todo por el asunto también de ser abastecedores del programa PAI y el CNP en esta parte, pues nos ha ayudado muchísimo y entonces sí, este año ha continuado bien. Este que iniciamos, el 2021, digamos, está otra vez similar y bueno, ahí vamos con fuerza, con toda la intención de seguir creciendo, de echar músculo, como decimos nosotros, porque la intención de los productores en este caso, los de la organización, es aprovechar este momento para posicionarnos un poquito mejor a nivel de zona, de región y buscar tal vez otros rumbos para tratar de irnos posesionando con la marca ya en otras regiones. Con esto prácticamente no tuvieron que negociar con la industria. Para nosotros, como Azopro Veracruz, tenemos un par de cosechas que podríamos decir, no hemos ocupado venderle a la industria, por varias cosas, una porque bueno, los rendimientos también no fueron los normales, que eso no es nada bueno tampoco, porque no tener que venderle a la industria porque no se alcanzó la producción necesaria, o la producción que se estimaba tenía que salir, yo creo que no es para nada bueno, pero sí se logró vender, si aún hubiera salido la cosecha normal, se hubiera podido vender toda a través de una venta más directa. Como le digo, estas dos cosechas anteriores, podríamos decir que fue una situación ya superada, ya la parte, como usted lo dijo anteriormente, la comercialización. Sin embargo, bueno, ahí no sabemos, no sabemos lo que pasa de aquí hacia adelante. Ahora que se retoman las clases presenciales, saben que esos paquetes pronto se dejarán de entregar, por lo que están trabajando para buscar más mercados y que no tengan problemas de comercialización. Hay un factor que nosotros estamos contemplando como organización, que es que ese mercado que nosotros tenemos no es un mercado del todo estable, por ejemplo, este año anterior, fue un mercado diferente, los proveedores PAI aumentaron los pedidos considerablemente por los protocolos que el MEP, digamos que aprobó, esa decisión del Estado de darle los diarios a los estudiantes, pues eso aumentó la demanda de productos. Eso no va a ser sostenible, eso no va a ser para toda la vida. Entonces, contando por ahí, vendimos mucho, pero ese mercado no va a ser igual. Entonces, creería uno de que si vuelve otra vez el mercado a lo normal, que era suplir a las escuelas para que estas escuelas le brinden el alimento a los estudiantes, por ahí va a haber una disminución. Morera también indicó que el año pasado tuvieron un problema, pero fue con el tema en la baja de la producción, debido a las condiciones climáticas que los perjudicó en cuanto a los rendimientos. Ahora están viendo el tema de las lluvias para que en esta ocasión no los afecte. Por lo general se ha tenido como fechas o meses, que uno dice, en este mes es que se siembra. Lo tradicional ha sido que en el mes de mayo es donde se siembra, en esta que viene, en la que nosotros le llamamos la inverniz. Este, pero bueno, sí, de hecho allá en la zona nosotros ya está lloviendo y eso nos preocupa porque si se adelantan las lluvias debiéramos adelantar las siembras, pero también existe el temor de que sean pasajeras y que después venga un verano y entonces eso pues nos puede ocasionar otra vez pérdidas por… porque si se mete un verano en medio crecimiento de las plantas lo va a afectar muchísimo. Pero bueno, tal vez ahí hay que estar un poco más de la mano de la gente del meteorológico o la gente que nos puede pasar alguna información y pues tratar de hacerles caso un poco, siempre y cuando ojalá tengan esos datos lo más certeros posible. En la zona de nosotros es muy difícil porque hay mucho microclima y en distancias cortas a veces cambia, cambia bastante. Pero sí, es un factor importante que si se tuviera con más exactitud lo que va a suceder, yo creo que hay que tomar decisiones y probablemente una de esas sea correr las fechas de siembra también. Frijoles Veracruz está tocando puertas para colocar más sus productos y que sus agremiados sean los más beneficiados. Frijoles Veracruz